En el 65 aniversario de Bodega Urrera, luchemos juntos por los precios bajos. De nuestra cuenta corre que no nos detendremos, porque sabemos lo importante que es ahorrar para ti. Bodega Urrera y Mamá Lucha seguirán haciendo equipo con esta y las futuras generaciones, porque tu lucha es nuestra inspiración. Hace 65 años comenzó esta gran historia, dando acceso a las familias en México a productos de calidad a los precios más bajos. Bodega Urrera, la campeón indiscutible de los precios bajos. ¿Qué les parece, compañeros, si regresamos con ustedes? ¡Fue buenísimo, hombre! Regresamos a esta noche de gala, de celebración y de fiesta que todos ustedes hacen posible, compadrito. Comadre, y hablando de estrellas, te quiero contar que una que viene en ascenso muy fuerte, con apenas 24 años de edad. ¿A mi edad? Sí, tu edad, comadre. Se está rodeando de cantautores muy importantes y no solamente aprende de ellos, sino que propone y fusiona géneros. Como todo, como todo talento. Y no solo eso, Michito, sino que también nos promete que nos va a poner casa, carro y chofer. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Lo que sí sé que va a ser mi compa, te lo garantizo, comadre, es ponernos a cantar a todos. ¡Con ustedes! ¡Michelle Maciel! ¡Sigan a CCC! Si se la saben, cántenla, yay! ¡Ánimo, ánimo! ¡Yayá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo dice? Modo cabrón activado, el precio nunca se me ha quitado, de aquí no salgo, si no es contigo, por un lado, pide botella, yo pago, que lo que traigo en ti voy a gastar, pero no vale dinero. ¡Ay, ay, ay! Y te voy a querer como debes, el pedo es que te van a envidiar, pero es que te voy a tratar. ¿Cómo dice? Casa Carroy, a tus amigas me voy a ganar, y ser bien compadre. ¡Ánimo, México! Y que te digan la CCC. ¡Amba, Juaco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es un orgullo, porque te van a envidiar, pero es que te voy a tratar. Si te quiero poner, casa Carroy, yo te voy a ganar, a tus amigas me voy a ganar, y ser bien compadre, tu papá. Y que te digan la CCC. Es un orgullo para nosotros presentar hoy a estos herederos del corrido que se encuentran en el top de los videos más vistos y los más escuchados en las plataformas digitales. Ellos son Código FN. Gracias. Mirando para el cielo me pongo a pensar lo que me ha pasado y qué me va a pasar. Me pongo a reír, me pongo a llorar, hoy tengo lo que quiero. y un poquito más. Si me te gustas, ahora me encuentro con mi vaso rojo por ti, magatrón. Es una combinación que carga mi cuerno con el estilo negro de un amor de flor. Anocho lo viento pando bien finito, muy malando, me siento bien inspirado, mi momento está llegando. Hoy intento disfrutando todo lo que había soñado, hoy en día estoy cumpliendo muchas bocas en callar. de un ver al candileiro me lo paso por los sueños comiendo con rodeos si quieren lo que yo tengo se van a quedar queriendo comprense un boletón a ver si hay que saber siento pa' ver el show. y arriba culiacán, sinaloa, mi compa. ¿Tendremos el código? ¿Tendremos el código al barrio? ¡Ay! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el apoyo! Oye, compadre. ¿Qué pasó, carnal? Tú y yo somos carnales desde hace varios años. Y de muchas cosas también. Y de muchas cosas. Vaya, que hemos compartido cosas. Muchas cosas de la vida. Exacto, carnal. Pero los carnales que te quiero presentar... ¿Sí? ¿Ya de una vez? No, espérate. Deja que se emocione la raza. ¿Ya quieren escuchar? Ellos son... ¡Los dos carnales! ¿Dónde están las mujeres? En las historias para cantar y recordar en esta noche. Otro éxito. Otra historia se llama... ¡Se me soltó el hocico! Si te marqué borracho fue... Porque de tanto alcohol... Creo que perdí el control. Pero... No te dije mentiras. Tenía que aventar... La rabia que sentía. Ya sé... Ya sé... Acepto que fallé... Corré jamás volver... Pero es que me enfermé... Al ver... Las fotos que subías... Saber que estás con él... Cuando antes fuiste el día... ¿Dónde están las mujeres? Tú dices que estoy loco... Que miento y que alucino... Que sólo son amigos... Apenas conocidos... Yo pienso que te creo... Pero no estoy tan ciego... Y vio cómo lo tratas... Abrazos y besitos... Usan los mismos trucos... Cuando nos conocimos... Perdón por la llamada... Ya pasan de las cinco... Pero me puse en pedo... Y se me sueltó el hocico... ¡Ay! ¡Y ahí! ¡Qué guapa bonita! ¡Y puro dulce! ¡Dónde está grito... ¡Ciudad de México! Yo sé... Tal vez si la regué... Al no ver otra opción... Borracho te marqué... Porque... Dije lo que sentía... Quería que me escucharas... A ver qué me decías... ¿Qué son? Dices... Tú dices que estoy loco... Que miento y que alucino... Que sólo son amigos... Apenas conocidos... Yo fijo que te creo... Pero no estoy tan ciego... Y veo cómo lo tratas... Abrazos y besitos... Usan los mismos trucos... Cuando nos conocimos... Perdón por la llamada... Ya pasan de las cinco... Pero me puse en pedo... Y se me soltó el oseco... ¿Dónde está el grito? Muchas gracias. ¡Buenos chavalones! ¡Arriba San Pedrito! ¡Muchas gracias! ¡Banda Max por todo! ¡Toma la orden! ¡Arriba el regional mexicano! Ha llegado el momento de vivir... Una experiencia inolvidable... Acompañados por Coca-Cola. ¿Están listos? ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!